¡Suscríbete al canal! Y bueno, ha sido unos pequeños problemas, no pasa nada Ahora, subiré parte de la otra partida y ya está ¡Mierda, tío! Entre dar Bader el ataque orbital y el malito empeleador que estaba por ahí, tío Y después los tontos ahí disparándome Ha sido una locura, tío Tenía todas las de perder en esa parte Vale, tío ¡Mierda! Vale ¡Ven aquí! ¡No, tío! El emperador Solamente que era el emperador, tío Tenemos que matarlo Una ronda que ganamos, por fin Vale, vamos a ir a la X A ver si así nos toca el look Y si no, tendremos que llegar a Han Bueno, tendremos que llegar a Han Ah, pues no ¿Qué? Espérate, ¿en esta ronda? Ah, vale, sí, es verdad que soy el look, me han matado Nada, hay cien... Cien recorridos que... Cuando he visto que... Que me salía videoclip guardado He dicho... Bueno, me he puesto a pensar en otras cosas y... Y el señor comentando se me ha olvidado Vale Si, en serio... Mierda Es que vienen por aquí Alis Vale, vamos pa' allá ¡Hostia! Bueno, a Fetty Bader, tío Fak, tío, en serio no nos ven No, 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 no Mierda Moldo el vídeo, tío Bien, bien A Ley al menos no lo han visto Sabe esconderse ese tío Estaba con el bazook ahí esperando A ver si encontraba a Darth Vader Para dispararle Pero no he podido Bueno Ya Hemos perdido todo No pasa nada Bueno Como he dicho Cuando terminamos esta partida Seguramente Tío Lo de esto Pero como Ha sucedido eso Es que Bueno, no sé Si jugármela un poco ¿Sabes? Si ponerme Porque es que yo no puedo controlar El reato que llevamos Y todo eso Así que mejor voy a ir despidiendo ya Bueno Bueno, gente Eh... Darle like si os ha gustado Suscribiros Eh... Comentar Y hasta la próxima